La ceremonia religiosa de honra y honor por la muerte del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores, rebasó la cantidad de 300 mil fieles que suele convocar la celebración de la Santa Cena, la festividad más importante de dicha religión. El día de ayer su cuerpo fue ingresado al templo sede alrededor de las 12 de la noche en una camilla, con un traje oscuro, muy formal, como siempre fue, se presentó ante la iglesia, su camisa blanca, acostado, una sensación de paz, quietud, tranquilidad, como siempre fue. Y pasó al templo, por el pasillo principal, donde un grupo de hermanos diáconos lo tomaron para subirlo al área ministerial, donde él habitualmente presidía la palabra de Dios a la iglesia, se le instaló ahí, y ahí está instalado desde esa hora. Los hermanos están pasando para poder verlo, contemplarlo, manifestar de esa manera el reconocimiento, dar un poquito de salida a ese sentimiento que está en todos nosotros, y también ratificar frente a su cuerpo el compromiso que adquirimos en estos días los miembros de la iglesia de mantener su legado. Creo que ese es el sentimiento que nos hermana mayormente a todos. Si alguien me preguntara, ¿cuál crees que es el sentimiento colectivo más importante entre los miembros de la iglesia, la luz del mundo, después de la tristeza natural, en el conocer su deceso físico, lo primero es, naturalmente, ese sentimiento que se está haciendo extensivo entre cada uno de nosotros, de que su obra no puede quedar, no puede quedar en el olvido. Tenemos que seguir manteniéndolo con compromiso, con lealtad, en cada uno de los lugares donde estamos. Si lo hacemos así, podremos llegar a ser lo que Él quería que fuéramos cada uno, ser luz de Cristo para el mundo, donde quiera que estuviéramos. Y si un día podemos llegar a serlo todos, será realidad ese deseo de ser la luz del mundo. ¡Suscríbete al canal!